Y te has sentido insegura de ti misma, aún más complejada, diciendo yo soy feo, yo no me siento bien como soy, yo quiero ser algo, tener algo distinto para que la gente ponga los ojos en mí, pero que lindo que el querido que yo le estoy subiendo, está poniendo los ojos en ti, estás como tú estás, porque Dios la mide en la cruz del Calvario por ti, y Él te dice yo te amo, mis siervas, yo te amo, mis siervas, ven tan bien como tú estás, que yo me encargo, de prepararte, por eso es el alfarero por excelencia, porque un alfarero cuando coge una vasija rota la tiene que agordiar por tu cualeta, la tiene que reparar por tu cualeta, pero eso es como un gigante, pero ven así como estás herida, ven así como estás lastimada, que Él va a comenzar a sanar toda herida que hay en tu corazón. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué te escondes de mí? El problema es que Dios llama a la persona y le habla, y cuando le habla comienza a llorar, siente presencia, el corazón se te quiere salir, pero cuando se te dice que eres a Cristo, no estoy preparada todavía, no estoy preparada todavía, siempre es una excusa, pero que sin embargo, le dicen, vamos a puntarle a las minasores, se nota en el carro y se va, pero cuando Dios quiere, te dice a mí, quiero verte vida en abundancia, mira, te quiero librar de esto, mira, te quiero sanar las heridas, mira, estás buscando irte a fiestas, estás buscando irte a despejar en fiestas, cualquiera, por la sencilla razón, porque te sientes vacía, te sientes sola. Entonces, ¿cómo es cuando Dios me toque? Ahora le decimos al Señor cuando nosotros queremos aceptarlo. Si el Señor le da la guerra en los toques, caemos patas de arriba muertos y tienen que llamar a la funeral para que te invasen. Pero ve como es un hombre ordenado. Ok, como tú digas. Yo sé que el Espíritu Santo ya está tocando a puertas. Está tocando a corazones. Pero no hagas fuerza con el Espíritu de Dios. Deja ya de estar haciendo fuerza con el Espíritu Santo. Deja de estar haciendo fuerza con el Espíritu Santo, residencial. Deja de estar haciendo fuerza con el Espíritu Santo. Usted sabe lo que es que te da sueño, se te revela, te da unas visiones tremendas. Vámonos de esta visión, eso ya faltará. Pero cuando dices que Dios te está llamando, porque lo que viene para un puerto rico, lo que viene para un puerto entorno es fácil. Yo no estoy preparada. ¿Tú lo ves? Yo no estoy preparada. Ahora, si tú supieras que para tú dejar Dios en espiral, lo que tienes que hacer es... No hay nada. Entonces, ¿quién te va a sacar de ahí abajo? Nadie. Porque el Señor se lo dijo al rico. Tú tenías tus placeres y tus bienes en la tierra. Y Lázaro tenía sus males. Pero ahora, tú tienes tu juicio y ahora tienes el suboso. Y él le dijo, pues envíoselo a mis hermanos que les prediquen y que les digan que esto es real. No. A los profetas tienen y a los sé. A ellos vengan. Si no quieren escucharlos, problema de ellos. El problema es que el Señor, yo quiero que a tu mamíes, saquen a casa. Bien. Buenas tardes, Dios me dijo, ven y así te avisa el llamado. Y nos vamos enseñando, que es el grito, no estoy preparada. ¡Viva! 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 Entonces, estás cansado, estás cansada de todo lo que te está pasando. Estás cansado de que te estás tratando, estás cansado de que te estás maltratando. Pero cuando Dios te dice, apensíbete, porque te quedas protegida. No estoy preparada. Para mi padre ser salvo, tuvo que venir un cáncer que se lo movió en siete años. Comió. Hombre rebelde, un hombre que criticaba medio mundo, un hombre que tenía dinero. El Señor le llevó aquí a recuperar. Pero se lo llevó salvo. Pero ¿qué tuvo que hacer el Señor? Quebrantarlo. Y así va a tener que venir gente quebrantada por enfermedades incurables, para que entonces pueda venir a Cristo Jesús. Dice la palabra que Él les respondió. ¿Por qué Él les respondió? Adán, hoy tu voz salió de muerte y tuve miedo. Porque estaba desnudo y me escondió. ¿Por qué Él se escondió? Él lo dice, estaba desnudo. Pero es que a la voz de Dios tiene que temblar la tierra. A la voz de Dios se tiene que estremecer los siguientes por más fuerte que ese hombre. Yo no he visto a la voz de un hombre más fuerte que Saulo de Tarso. Y como único Dios confió. Y lo bajo de la caballadura fue teniendo el resplandor de su gloria. Y cayó en el suelo. Pero cuando vio los ojos, que estaba ciego. Ahí se fue lo de hombre. Ahí le vino de cogerle. Porque hay gente que cuando está saludable. Ya pa' aquí, ya estoy pa' allá. Voy pa' aquí, voy pa' allá. Ya hago lo que quieras. Y me pueden hablar de Dios. Y olvídate. Nadie me quita mi credulidad. Nadie me quita mi criterio. Pero cuando Dios viene y te levanta. Cuando viene el cáncer a tu vida. O cuando viene el cáncer al cielo izquierdo. Dame que me escucha que viene pronto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí la puerta le dio. Ahí dice, papá, trégame un culto. Ahí dice, papá, quiero que me ore. Ahí dice, Señor, yo quiero que hagas algo. Pecado. ¿Por qué estás enfermo? Pero ahora que estás bien, yo quiero que no hay corazón de Cristo. Hay una dama que en el cielo izquierdo viene un cáncer. Y me dice el Espíritu Santo. Y estás viendo lo del reino, ¿verdad? Te vas a ver que es ocológico que tira. Te van a estipar el seno izquierdo. Y después te van a tocar el derecho. Hasta que tú no tuvieras de antes de Dios porque conociste el Evangelio. No le pidas que te sale. Yo tengo el tiempo del Señor llamar la mano fuerte a muchos que están apartados. ¿Por la qué? Por la sencilla razón de que son almas de salvación. Pero el problema es que no queremos escuchar la voz de Dios. Ese es el problema. La Biblia habla en Juan capítulo 10. Versículo 10. Y dice la Escritura. Y a su nombre. Dice la palabra. El ladrón no viene sino para juzgar. Y matar y destruir. Pero qué lindo el maestro que nosotros es el vivo. Pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas inabumancia. Te hablé primero. De que por qué te escondes. Estás escondido. Huyendo de la presencia de Dios. Pero el ladrón se ha metido en tu casa. Ha robado la felicidad de tu madre. Ha robado la paz de tus hijos. Ha robado la paz que tú anhelas. Te ha tocado la salud. Y es porque el ladrón se ha metido en tu casa. El ladrón entra sin permiso. Pero el Cristo que tenemos predicando esta noche. Entra con permiso. Es decente. Y él lo dijo. El ladrón no viene a matar. A destruir. Pero él lo dijo. Pero yo vengo a darte vida. Y para que la tengas en abundancia. Que Dios hace eso. Que Dios de manera. Que Dios de yeso hace eso. Ninguno. El único Dios que hace eso. Se llama Jesús de Nazaret. El autor y el consumador. Bendito es el nombre del Señor. Dice la palabra en el capítulo 5. Versículo 37 al 40. La gloria es de Dios. Dice la palabra. También el Padre que me envió. No lo que estimó yo de mí. Nunca habéis oído su voz. Ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis un alma morando en vosotros. Porque a quien él envió vosotros. Lo creéis. Escudrilla la secretura. Porque a vosotros parece que ella está en la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí. Para que tengas vida. Y para que la tengas en abundancia. El problema es que tú conociste de la palabra. El problema es que tú leíes la palabra. El problema es que tú sabes de la palabra. Pero mira lo que dice en el ciclo 40. Pero no quieres. Pero no quieres venir a mí. Para que la tengas. Para que tengas vida. El que escudrilla la palabra. El que le dé la palabra. El que le sirva a Cristo. Y vive su palabra. Podrá tener vida. Pero aquel que conoce la palabra. Aquel que predica la palabra. Pero no quiere a Cristo. No quiere vida. Aunque la acepta. Aunque la dea. Aunque la escudriñe. Aunque la teologice. Pero si no quiere a Cristo. No quiere vida.